Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. En este video le voy a estar enseñando cómo instalar drywall o lo que le llaman tabla roca en el garage. Quédese mirándose al final para que no se pierda ningún detalle de cómo usted también puede hacer esto. El día de hoy vamos a estar instalando el drywall para atrás aquí en el garage. También lo estamos instalando adentro alrededor de un baño y también arriba donde está la cocina. Y la razón que estamos haciendo todo este trabajo es de que el año pasado nuestro cliente dijo que la línea donde alimenta lo que es el refrigerador del agua que tuvo una fuga. Y esa fuga pues aventó bastante agua y toda esa agua dañó lo que es el drywall, el piso y todo. Entonces tuvieron que quitar todo eso, limpiarlo y ahora pues llegó el tiempo donde nosotros podemos llegar aquí e instalar todo para atrás. Compré esta herramienta, es especial para que usted pueda meter los tornillos más rápido y eficiente. Es especial de la marca drywall. Y la razón que la agarre esta porque casi todas nuestras herramientas son dewalt, utilizamos las mismas baterías y la verdad que funciona perfecto. Te ayuda para meter los tornillos más rápido y puedes hacer el trabajo pues más eficiente. Estas hojas son de 5 octavos, o sea son las más gruesas. Normalmente adentro de una casa usan lo que son media pulgada, pero aquí en el garage donde estamos trabajando, notamos que todo el drywall que estaba antes medía 5 octavos. El que es más grueso y pues como puede ver estábamos batallando un poco para subirlo acá arriba, pero ya cuando le figuramos pues no fue tan difícil. De hecho esta era la hoja que nos costó un poco más. Ahorita cuando lo metimos ahí nos dimos cuenta que el hoyo que habíamos medido, no sé qué pasó pero no lo calculamos bien bien. Pero ya después cortamos otra hoja y ahora sí ya pudimos meterlo en su lugar. Como ve ahí el hoyo quedó perfecto donde va a ir la luz y ya después ahí se va a parchar alrededor. Pero ahorita ya después que pone la hoja en su posición ahí arriba, lo que estamos haciendo es metiéndole los tornillos ahí para que se sujete la tabla roca a los barrotes de 2x6 que están arriba. Y ya cuando ponga varios tornillos va a notar que la hoja pues ya se sostiene por sí misma y ya lo único que tiene que hacer es ponerle los demás tornillos que hacen falta. Y es prácticamente lo que estamos haciendo aquí. Uno de nuestros trabajadores tiene un taladro de wall normal con una punta especial para los tornillos de drywall. Y nuestro otro trabajador pues está usando el drill especial para el drywall y ese trabaja muy bien, es muy suave, mete los tornillos bien rápido y muy fácil. Y así pues como le digo puede avanzar uno bien rápido como ve aquí, nada más mete el tornillo ahí en la punta y como es imán luego luego se conecta. Ya solamente ahí va chequeando que vaya alineado con el barrote de arriba, el 2x6 y ya lo mete y se mete rápido. Aquí en esta orilla tuvimos que cortarle una media pulgada porque cuando metimos la hoja en la otra punta se metió bien, pero acá en este lado estaba saliendo un poco más de la orilla del barrote y necesitamos que la orilla del drywall que quede en medio del barrote. Entonces por eso ahorita marcamos con un nivel la línea derechita y estamos cortando toda la orilla siguiendo la marca que hicimos para que la nueva orilla de este drywall quede casi en medio del barrote. Y así en la siguiente hoja que vamos a meter aquí va a conectarse con esta y la vamos a poder atornillar ahí arriba en el 2x6. Y ya después que instalemos todo esto vamos a rellenar todos los hoyos, los hoyitos donde están los metidos los tornillos y todo con masa, con compound y todo eso. Vamos a sellar todo, ponerle tape, el mud y todo, lijarlo y vamos a igualar la textura que el cliente tenía alrededor. Parece que es una textura típica, le llaman el knockdown. Ya cuando instalamos la primera hoja, las demás es más fácil. Esta hoja medía dos pies de ancho por todo lo largo de una hoja y esa pues nada más la metemos allá en la esquina donde está la pared. Se mete un poquito y ahí es donde descansa. Y ya de ahí pues vamos metiéndole los tornillos. En este caso solamente necesita meterle un tornillo donde están los barrotes, cada uno de ellos en las orillas y luego también uno en medio. Y ya con eso se puede sostener más que bien toda esta sección de hoja y así puede ir avanzando. Y aquí para rellenar este hoyo pues medimos ahí el cuadro. Después cortamos con una navaja de Utility Knife, con eso cortamos la hoja y así pues podemos meter ahí y rellenar lo que se tiene que rellenar. Lo más difícil en este caso pues era lo de arriba, que gracias a Dios pues ya lo hicimos rápidamente. Así están los resultados, ahí pues hay unos hoyos extras que puede ver. Eso a veces sucede cuando el tornillo pues si no se mete al barrote lo tenemos que sacar y volver a meterlo. Pero no pasa nada porque todo eso se rellena con la masa y todo eso. Y al final pues no se va a ver nada, va a quedar todo liso y sellado. Y va a quedar muy hermoso el resultado final. Así que ahorita ya instalamos todo lo que es el techo y solamente nos falta esta sección ahí y ya de ahí vamos a estar instalando lo que son las paredes y lo demás. Y como le digo para hacer todo esto, solo agarra la medida de lo largo. En este caso pues ya agarramos esa medida y cortamos todo lo largo. Y de ahí vamos a agarrar la medida de lo ancho. Y en este caso era un pie, como un pie y un ocho. Ahí le estamos midiendo. Ya cuando tiene esa medida le hace dos marcas en las puntas. Le hace la línea ahí con la regla o si tiene un T-square. Ese también se puede usar, cualquiera de las dos. Para hacer su línea derechita y ahora sí ya lo puede ir cortando, siguiendo esa línea. Ya cuando haga este primer corte ahí va a poder doblarlo y se va a partir. Y solamente ocupa cortarle en la parte de atrás. Y con eso pues va a poder obtener su sección para poder instalarla donde tiene que ir. Pero eso es básicamente todo el proceso de cómo usted puede instalar drywall o tabla roca en el garage. O en cualquier parte de su casa. Espero que le haya gustado este video. Considere suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video que vamos a estar subiendo cada semana. En la descripción abajo voy a dejar enlaces de herramientas y materiales que recomendamos para hacer este tipo de trabajo. Que Dios me los bendiga y nos miramos en el próximo proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!